Hola chicas, hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una falda super sencilla esta faldita va con un crop top manga larga que lo vamos a hacer en el próximo video y va a quedar un conjuntico muy bonito y que está muy de moda lo puedes hacer en diferentes telas, yo lo he visto mucho en telas a cuadros en este caso pues me gustó esta como para que se vea diferente pero tú puedes elegir la tela que desees recuerda que para hacer este proyecto la tela debe ser elástica antes de empezar te invito a suscribirte a mi canal en el botoncito rojo de abajo y que actives la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video y vamos a ver ya teniendo como base la falda o el vestido que te gusta mucho como te dorma ya lo que vamos a hacer es doblar la tela como pueden ver acá vamos a doblarla y vamos a doblar igualmente la falda o el vestido por la mitad que quede muy bien doblado que quede perfectamente todas las esquinas y lo vamos a ubicar en el borde de la tela entonces doblamos la tela así y ubicamos la falda o el vestido igualmente doblado después de que hacemos esto lo que debes de tener en cuenta es de qué largo quieres la falda en este caso yo voy a querer que la falda me quede arriba de la rodilla y que me quede tapando el ombligo porque vamos a hacer un crop top manga larga entonces me parece que se ve muy bonito y según los estilos que he visto tapa hasta el ombligo entonces ya después de que lo tenemos cuadrado y sabes el largo que quieres la falda lo que vamos a hacer aquí yo ya la tengo cuadrada es trazar vamos a trazar acá el molde y en la parte de abajo ya que tú sabes el largo que la quieres aquí en este momento le vamos a agregar 2 centímetros para lo que es el dobladillo no importa si no te queda te queda un poquito más larga igual ahorita te la vas a medir y si la quieres más corta pues igual le puedes cortar entonces la cortamos un poquito más larga para el dobladillo y de aquí la vamos a cortar un centímetro más le vamos a dejar un centímetro de más para lo que es la costura entonces ya trazamos la línea principal y aquí le voy a trazar un centímetro más que va a ser el centímetro que vamos a utilizar de costura listo después de tener esto lo que vamos a hacer es cortarlo listo entonces aquí ya podemos quitar el vestido aquí nos queda el molde de la falda y lo que vamos a hacer es sacar otro igual a este entonces lo que vamos a hacer igualmente como lo habíamos hecho anteriormente la doblamos que nos quede muy bien acomodada doblamos de nuevo la tela y sacamos otro patrón igual lo volvemos a marcar si necesitas alfileres para que no se te moda lo puedes hacer si lo puedes cortar así también entonces lo que vamos a hacer es cortar otro de nuevo otra parte igual a esta después de que tenemos las dos partes totalmente iguales entonces lo que vamos a hacer es ya abrirlas las abrimos y las enfrentamos derecho contra derecho después de que las tenemos a ver, a ver, a ver derecho con derecho le vamos a poner alfileres a los lados por este lado y por este lado y de ahí nos vamos a la máquina de coser como esta tela es elástica yo les recomiendo que utilicen la aguja de punta redonda o punta bola como le dicen en algunos lugares y que utilicen la puntada de zig zag para que no haya ningún inconveniente de que se les vaya a reventar el hilo se les vaya a reventar la costura ya que la puntada de zig zag es muy muy buena para para este tipo de telas también les recomiendo que le pasen una puntada después de que le pongan más cerca aquí al borde le pasen otra costura de zig zag pero que sea más ancha entonces ya después de que pasemos la costura ya no la vamos a medir para saber si le debemos ajustar algo o si nos está armando bien si de pronto no te gusta algo es el momento para hacerlo y saber si debemos cortar o no ¿listo? entonces lo que voy a hacer es seguir poniendo los alfileres aquí vamos a pasar la costura y ya les muestro como listo entonces aquí ya la cosí pueden ver ya la volteé al derecho ahora lo que voy a hacer es medírmela vamos a ver que hay que ajustarle listo entonces ya me la medí queda muy bien queda horma muy bien pero me parece que me quedó un poquito larga entonces lo que voy a hacer es quitarle unos yo creo que le voy a quitar unos 7 centímetros le voy a quitar unos 7 centímetros más los dos que le voy a hacer del doblez me van a quedar unos 9 entonces me va a quedar más arriba de la rodilla pero pues si a ti te gusta larguita entonces la puedes dejar así yo la quiero más corta entonces lo que voy a hacer es cortarle un pedazo hacerle el doblez y aquí en la cintura quedó bien pero a mi me gusta más como que se dorme un poquito más la cintura entonces lo que voy a hacer es aquí está la curva perfecta pero aquí arriba en esta parte es decir vamos a tomar una regla unos 4 centímetros le voy a hacer una curvita aquí para que me ajuste otro poquito más en la cintura para que me dorme más en la cintura entonces dejas unos si tú quieres que te dorme más te la mediste y sientes que te queda un poquito desajustado que no te aprieta bien que no te convence entonces le dejas unos 3 o 4 centímetros y ahí le haces una curvita que se una de nuevo a la costura para que te dorme mejor entonces ya aquí lo que vamos a hacer es si está el largo que te gustó simplemente la dejas así en este caso yo voy a tener que cortarle porque la quiero un poquito más corta le haces el doblez de 2 centímetros abajo en el ruedo lo juntas con alfileres y aquí en la parte de la cintura lo que vamos a hacer es doblarle unos 4 centímetros lo doblamos así obviamente lo vas a medir bien que te quede derechito y le vas a pasar una costura por toda esta orilla por todo el borde le vas a pasar una costura en zig zag de 2 de ancho 2.5 y ya miramos que más hay que a uno les dije que quería que la cintura me quedara más ajustada si de pronto a ustedes les pasa lo mismo pero no me entendieron como yo les dije hacer la curvita para que les ajuste más entonces lo voy a hacer acá para que ustedes me entiendan mejor si de pronto algunos no entendieron entonces tomamos unos los que les dije unos 3 o 4 centímetros marcamos puntico igualmente al otro lado 4 centímetros y a partir de la costura le voy a disminuir un centímetro y medio a cada lado porque me gusta que me quede más ajustadita a partir de la costura mides un centímetro y medio creo que un centímetro y medio es más que suficiente y ya lo que vas a hacer es como este va a ser el cinturón vas a tomar desde acá como se ve la curva entonces vas por la curva por la curva y acá donde está el punto le haces una curvita así y igualmente miras que te quede el mismo alto entonces cogemos la regla desde acá empezamos a hacer la curvita y igual a este lado entonces que vamos a hacer como ya está cosido lo que vamos a hacer es descoser esta parte donde vamos a hacer la curva descoser y coser nuevamente por donde hicimos la curvita ahí ya te va a quedar más la hormita de la cintura bueno acá les quería mostrar rapidito entonces como descosí queda así esta parte abiertica y ya cosemos por acá como les había dicho anteriormente listo entonces acá quiero mostrarles después de que le hice la hormita en la cintura ya esto que tengo aquí con alfileres el bajo por lado y lado de 2 centímetros y la cintura de 4 centímetros por lado y lado así que ya podemos ir a coser en zig zag por toda la orilla de la tela igualmente aquí también por toda la orilla acá ya está terminada la falda ya le cogimos acá el ruedo le puse centímetro y medio fue el doblez acá como les había dicho 4 lado y lado ya para terminar entonces vamos a cortar los hilitos que quedan por acá para que nos quede bien pulida recuerden utilizar un hilo que sea del mismo color de la tela porque yo estaba usando negro pero entonces cuando estaba ya cuando estaba haciendo este doblez me di cuenta que se notaba mucho entonces tuve que ponerle uno azul entonces pues un color que a ustedes les les combine con la tela entonces miren acá es como queda la falda queda muy bonita y ahora vamos a medirnosla para que vean como forma de linda como pueden ver así es como queda la falda en este caso la tengo con esta blusita te puede servir con algunas otras prendas espero que te haya gustado mucho este video y no te pierdas el próximo donde vamos a hacer el crop top y va a quedar el conjunto completo muchas gracias por merecer chao y vamos a medirnosla y vamos a medirnosla Gracias por ver el video